El miedo que nos aleja de la felicidad Cuando hablaba en el artículo causas de la ansiedad nocturna sobre el origen de nuestras ansiedades mencioné el miedo o los miedos, porque normalmente el miedo se manifiesta en grupos Uno de estos grupos de miedo suelen susurrarnos que no seremos capaces de hablar con el tono de voz adecuado ni de encontrar las palabras exactas para relacionarnos con otras personas Tampoco sabremos comprender lo que nos dicen, así que será recurrente que nos sintamos lastimados por ello y en concordancia evitaremos ampliar nuestras relaciones fuera del círculo obligado de la familia De este modo un miedo atraerá a otro y este a otro y a otro más hasta formar una gran pandilla de miedos que podrían terminar por impedir hasta nuestras relaciones más elementales Otro grupo de miedos nos habla de la oscuridad, de todo lo que se oculta tras lo que no podemos ver Y lo que no se puede ver no se oculta solo en la oscuridad, se declara en cada ser que nos rodea, que no cumple nuestros estándares de vida los de diferentes culturas y razas, las de diferentes religiones o ausencias de ellas, los de distintas preferencias afecto sexuales, los de otra clase social o hasta de diferentes edades Ese miedo se va extendiendo y atrayendo al resto de la pandilla Solamos entonces para petarnos tras las leyes de nuestra religión o grupo social La rigidez se apodera de nuestras emociones y nos volvemos incapaces de manifestarnos con empatía hacia nuestro solamante Nadie, o al menos nadie en el común de las personas, hayamos tenido el placer de conocer, conocer a la muerte Eso que nombramos muerte y que quizás esté llegado al momento de renombrar El acto de nombrar las cosas las solidifica, las hace adquirir para siempre características que probablemente no tengan mucho que ver con su real condición Nuestras sociedades debieran intentar iniciar un cambio de nombre a este estado al que llegamos en cualquier momento de nuestras vidas Y menciono el acto de dejar de respirar la muerte por el hecho de que es otro de los miedos Sino el más constante y el que más pandillas de miedos atraen Fíjese que no atrae una pandilla como el resto de los que mencioné, sino a varias pandillas, multitud de ellas Por ejemplo, el temor es justificado a los animales, a los gérmenes, a los extraterrestres, a los autos A salir a la calle, el temor a subir una montaña, a realizar un viaje con avión incluido El miedo a lluvia o a los relámpagos, a la tierra o a la falta de limpieza extrema El miedo a la tecnología, a los cambios de cualquier tipo El miedo a sentir, a experimentar emociones intensas o profundas Miedo a crear una empresa o abandonarla, comenzar o terminar una relación Detrás de todos estos grupos de miedo y otros más, siempre está la pregunta ¿Qué pasaría si casi nunca tenemos respuesta? ¿Por qué siempre necesitamos obviar las respuestas? En tanto, ¿qué da esa nebulosa de lo desconocido? Lo que no se ve alrededor de esa respuesta ausente Si lo más importante que ocurre en nuestras vidas y nos resulta totalmente desconocido es la muerte De modo inconsciente relacionamos esa respuesta de que ¿Qué pasaría si... con la muerte? La vergüenza de hacer el ridículo ante los demás podría trastornarnos de tal modo que queríamos morir de vergüenza Un señor demasiado blanco o una mujer negra podrían representar un gran peligro para nuestra integridad física o moral Lo mismo con los de otra religión, edad o clase social ¿No ha sentido usted cierta preocupación al ir caminando por la calle y ver acercarse a un grupo de adolescentes O muchachos con una vestimenta fuera de lo convencional? ¿Podrían atacarlo o sencillamente burlarse de usted? Podrían hacer desvanecer una o varias de sus máscaras sociales Esas que les dictan cómo debes actuar si quieres ser aceptado dentro de su sociedad Estar fuera de la sociedad, no tener trabajo, no encontrar escuelas para sus hijos Tener más dificultad para adquirir alimentos o medicinas No poder hacer uso de la palabra con nadie o casi nadie Es sinónimo de dejar de respirar Muerte Visita nuestro blog y encontrarás mucho más